...distancia y agotando todos los medios y todas las vías. Y luego, nosotros de 13 años, Diego, está tramitando diversas acciones judiciales. Esto es un fallo, sí, es excepcional, pero... ¿Por qué es excepcional, si ya hay jurisprudencia al respecto? El tema es que no es de aplicación frecuente. Hay que, claro. ¿Y cómo están los... Los precedentes están, pero en realidad lo que trata la justicia es de prevalecer o acompañar a la familia para restablecer el vínculo. Perfecto. Esto es una sanción que se le impone a la madre por no permitir el contacto. Pero se han agotado todas las vías. ¿Cuántos años tiene tu hija? 18. 18, bien. ¿Cómo empezó todo esto? A ver, contanos. Empezó desde 2000. Antes, bueno, yo vivía con ella. Claro. Fuimos a vivir juntos, estuve embarazada. Bueno, tuvimos al niño. Sí. Al año y medio, bueno, nos fuimos a vivir a la casa de... Falleció el abuelo de ella, nos fuimos a vivir a la casa de ella. Sí. Y, bueno, por una serie de inconvenientes que hubo en la relación, que siempre fue una chica muy... No muy normal, digamos. Yo pensé que yendo a la vivir a la casa del padre, esa se iba a calmar un poco. Y no. Y siguió con lo mismo, siguió con lo mismo, siguió con lo mismo, haciendo locuras. Yo te cuento un ejemplo. Bueno, bajaba el ascensor, cuando alquilábamos un departamento en la calle Espinosa. Sí. Y la gente me decía, te pido, por favor, hablá con tu señora, porque vos no sabés cómo le grita el nene. Me dice, no sabés lo que es, son los gritos de que te vas hasta la noche. Y yo no sabía que me daba vergüenza, me daba vergüenza salir directamente. Pero había situación de maltrato infantil. Si es un maltrato infantil. Si había situaciones de maltrato infantil. Hubo una situación de violencia puntual, donde hay testigos, donde se hizo una causa penal en la localidad de Quilmes. Donde él fue a buscar al nene, escucha atrás de la puerta cuando la madre lo instruye para que no salga. Sí. El nene, él estaba con unos amigos, fue a buscarlo con unos amigos que tenían unos nenes chiquitos. Sí. Todo para incentivar el contacto. Claro. Cuando el nene ve a los chicos que los conocía de otros contactos que había tenido con Diego, acepta compartir el día con el papá. La mamá le dice, mira, antes de irte, entramos a casa, te pones una campera y después te vas. Cuando entra con el nene a la casa, él escucha, todos los testigos escuchan. Claro. Una situación de violencia, fue un golpe bastante fuerte, imagínate que se escuchó desde la puerta, donde el nene sale llorando, diciendo que la mamá le había pegado. Ándate traidor, le dijo. Le gritó, ándate traidor, lo empujó contra el auto. Entiendo. Ahora, ¿esto lo pudieron denunciar ustedes? Sí, está todo. De hecho, yo cada vez que iba a buscarlo, al nene, era salir de mi casa, ir a buscarlo, y sabía que todos los días que iba a buscarlo, terminaba en la comisaría. ¿Por qué? Porque no me lo dejaba ver, porque tenía que ir a denunciar que no me lo dejaba ver, o porque tocaba el timbre y no salía nadie, o porque pasaban estas cosas, situaciones de violencia. ¿Durante cuántos años se mantuvo esta situación traumática para vos y ni hablar para tu hijo, porque lo mejor es esto que vos decís, que siempre la justicia trabaja para que se puedan entender los padres? Te puedo contar un caso, si querés, que fue, la verdad que, lo voy a buscar al nene, en ese momento había un asistente social, que era temprano, esperaba que yo llegue, teníamos el régimen de visita, salíamos a pasear con el nene. En ese momento yo doy la vuelta, ella vivía sobre las calles de Malvinas Argentinas, en ese momento en el parque Chacabuco, y cuando estoy por bajar del auto se acerca un policía. Sí. Entonces agarra y me dice, venís con, sin el cinturón puesto. Sí. Le digo, no, me saqué el cinturón porque tengo que bajar, vengo a buscar a mi hijo. ¿Te puedo pedir los papeles del auto? Le doy los papeles del auto, me dice, mira, vamos a hacer una averiguación de antecedentes. A todo esto, le digo, pero déjame que toque el timbre que le digo que tengo que ir a buscar a mi hijo. Sí, sí, me dice. Toco el timbre y sale el abuelo del nene, la abuela, la madre, la pareja de la madre en ese momento, y el nene, obviamente, y le dice, mirá lo que tenés que ver, mirá por lo que tenés que pasar. Claro, como la madre le decía que yo andaba con autos robados y que yo había estado preso, le mostraba esas situaciones para decir, mirá, ¿ves que viene la policía a buscarlo? Bueno, estaba el asistente social, me dice, no le desboliza, subí al nene al auto que yo me subo adelante. En ese momento viene el jefe de calle, que yo en ese momento trabajaba en Parque Chacabuco, en un local de ropa y me conocía. Entonces me pregunta qué pasó. Cuando le cuento la situación me dice, no te hagas problema, déjame hablar con él. El abuelo del nene le había pagado al policía que estaba en la esquina cuidando para que me paren, y para que el nene vea toda esa situación, pero como esta te puedo contar un montón. Claro, pero bueno, estas son situaciones que entiendo, digamos, tu dolor, pero que uno escucha en muchas parejas que se separan mal, y lamentablemente esto es más común de lo que uno quisiera, donde además están los hijos en el medio. A mí me parece que acá lo anecdótico y significativo es que la justicia, en medio de todo esto que vos contás y que traduce legalmente tu abogada, Vanessa, es que la justicia dice, bueno, acá ponemos un punto y la madre debe indemnizar al padre por un millón de pesos por no dejar ver al hijo. ¿Cómo se traduce esto en esta condena, en esta sanción judicial, este fallo? Yo te comento, como te contó Diego, hubo situaciones particulares, hechos puntuales a lo largo de todo el proceso, donde lamentablemente el papá se tiene visto obligado a aprobar cada una de las cosas que nosotros estamos diciendo. Hubo dos causas penales, donde hubo asistentes sociales, donde hubo psicólogos. Yo lo que consejaría a los padres es el tema de que continúen con todas las tratativas y las acciones judiciales, que tarde o temprano, lo que le explicaba Diego, la justicia llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!